¿Qué tal amigos? Entonces el día de hoy nos encontramos en un punto muy importante para la historia y el comercio de Cárdenas San Luis Potosí. Me encuentro en el Mercado Juárez de Cárdenas. Acompáñenme a visitar a algunos de los comerciantes que se encuentran en este mercado. En el Mercado Juárez podemos encontrar muchos comercios, entre ellos tiendas de abarrotes, fruterías, zapaterías, papelerías, hierberías, carnicerías, jugueterías, farmacias y por supuesto, señoras que nos ofrecen la comida tradicional. Me dicen Chilolo, me gusta que me digan Chilolo. Tengo 72 años de edad, ahorita estoy en el Mercado, pero yo vengo de vender en la estación, vender en los cines, toda la vida he vendido nieve. Soy Isabel Cruz, soy del 51 del 26 de febrero. Soy de aquí de Cárdenas, tengo exactamente 40 años de vender los raspados. De hecho vendíamos en el tren, se terminó el tren y nos cambiamos para acá. Muchos de los comerciantes que se encuentran en el mercado son de la generación de la estación ferrocarrilera. En este lugar era donde el comercio cardenense comenzó a crecer. Aún podemos recordar las famosas farmacias de Felipito Castillo y de Ricardo Martínez. La antigua estación y los hoteles más importantes de aquella época, el Hotel Esperanza y Hotel Central. Por supuesto, las oficinas de la antigua central de autobuses y el antiguo banco. Era aquí, en esos años donde el movimiento de la gente. Ahora los recuerdos quedan, pero el comercio creció y las tradiciones no cambiaron. Margarita Chávez López, nací el 17 de octubre de 1936 en Las Tuzas, San Luis Potosí. Es de tradición el polvorón, tengo 30 y tantos años de fabricar el polvorón y la hojarasquita. Entonces, me voy vendiendo todo esto. Invitamos a la gente para que nos vengan a comprar los polvoroncitos a toda parte que vengan de Estados Unidos o de partes de aquí de México. Aquí tenemos a sus órdenes todo el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Josefina Barraza. Esta tienda la iniciamos mi esposo y yo, Ismael Cárdenas de La Paz, hace más de 40 años. Y hemos estado trabajando siempre muy a gusto, en una época muy buena. Nos fue muy bien, por supuesto, no nada más a mí, a muchos comerciantes, nos fue muy bien. Dentro del Mercado Juárez podemos encontrar también un pequeño mercadito que se llama Ponciano Arriaga. Dentro de este mercado podemos encontrar, al igual que en el Mercado Juárez, varios establecimientos de comida, jugueterías, entre otras cosas. Los invito a que me acompañen a visitar algunos de los comerciantes que se encuentran dentro de este mercado. Con más de 20 años, el Mercadito de Cárdenas se ha convertido en un lugar muy importante para todos los cardenenses. Cada 10 de mayo, Navidad y Año Nuevo, es aquí donde podemos encontrar lo que se utiliza en las tradicionales posadas. Al igual que también en cada 2 de noviembre, las personas acuden aquí en busca de coronas, para llevárselas a sus familiares hasta el cementerio. Venir aquí al Mercado Ponciano Arriaga, vengan a las gorditas y pidan una amigada como yo, que van a ver lo que se van a desayunar o a comer. Hasta luego, buena tarde y buena vida. Adiós. Soy María Esther Núñez, la mejor conocida por Chela. Estamos en el Mercado Ponciano Arriaga. Tendré, pues desde que se inició, fui la primera que entré aquí. Tendré como 20 años, más o menos. Invitamos a toda la gente, que poca gente entra a este mercado, que vengan a visitarnos. Aquí hay diferentes cosas, comida, qué más, juguetes, muchas cosas, variedad. Dentro del Mercado Juárez hay muchos comercios que han sido heredados por familias de generación en generación. Los invito a que conozcan, por parte de las personas y dueñas de estos comercios, la historia de sus tiendas. Estamos en un establecimiento que mis padres me heredaron, el cual ya tiene cerca de 80 años de instituido y aquí hemos pasado la vida. Mis papás eran el señor Santiago Esquivel y la señora Aurora Duque de Esquivel. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Coronel Espiricueta, propietario de Talabartiería Espiricueta. Negocio establecido desde 1960 por mi señor padre. Es un negocio donde trabajamos el cuero artesanalmente desde entonces, tres generaciones atrás. Y los invitamos a que conozcan nuestra tienda y además que conozcan las tradiciones de Cárdenas y visiten nuestro mercado que ofrece, entre otras cosas, la talabartiería. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el mercado Juárez de la calle Pedro Antonio de los Santos, haciéndole una invitación a toda la gente que pase aquí. Más que nada, la ranchería que es la que hace el negocio aquí en todo Cárdenas. Le damos la bienvenida a todos los paisanos que vengan aquí, especialmente a llevar el queso seco, que es lo que llevan mucho para Estados Unidos. Y aquí estamos en el mercado de la calle Pedro Antonio de los Santos, de Don Beto Medina, Ezequiel Medina, que son los fundadores de este negocio. Ya tiene más de 40, 50 años aquí establecidos. Les aseguro que todos los que vengan van a ser bien atendidos y bienvenidos. Estoy muy feliz y muy tranquilo porque tenemos un clima muy hermoso y es lo que nos orgullece nada más. Todas las personas que nos vean y que nos escuchen, que vengan y nos visiten, aquí tenemos los mejores raspados. Yo pienso que son los mejores. Cárdenas es como el espinazo del cuerpo. Pelón, pero muy sabroso. Invito a todas las personas aquí comiendo paletas en el mercado. Con esto doy por concluido el recorrido del día de hoy en el mercado Juárez y el mercadito Ponciano Arriaga. Espero que les haya gustado.